Hola a todos y a todas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo soy Alex y en este vídeo vamos a hacer un análisis de la situación actual de Cardano y actualizaremos un poco el tema del soporte que hemos estado comentando en anteriores vídeos. Así que empezamos. Bien, vamos a empezar ya, vamos a ir directamente al grano. Antes de nada recordad, esto es Atani, el único colaborador que tiene el canal. Es prácticamente lo mismo que uno de los mejores planes de TradingView, pero gratuito. Puedes hacerte las listas de seguimiento que te dé la gana, fíjate qué cantidad de tokens tienes para analizar. Tienes centenares, te los puedes poner por favoritos, cambiar los gráficos, prácticamente los mismos indicadores, todo exactamente igual, pero gratis. Y además puedes unir todos tus exchanges, si tienes varios, yo que sé, Coinbase, Bybit y Binance, los tienes aquí y si falla uno de ellos, que los tochos suelen fallar siempre cuando hay alguna situación tensa, pues puedes operar desde aquí e incluso elegir el mejor precio. Porque si tienes varios exchanges, sabéis que no siempre hay el mismo precio de entrada, pues puedes elegir cuál es el precio más bajo para entrar comprando en ese, ¿vale? Entonces aquí en el primer comentario fijado tienes un link de acceso, si te quieres abrir la cuenta es 100% gratuito, solo vas a tener que poner tu email, y pues en la descripción, aparte del link de acceso, tienes un vídeo mío de cómo funciona Atani, ¿vale? Así que nada, se acaba el espacio de publicidad, al final es uno de mis colaboradores, bueno, el único, así que tendré que exponerlo. Entonces vamos a ir ya directamente con Cardano, que es lo que me imagino que os interesa y para eso habéis venido, ¿no? Tenemos aquí ya gráfico semanal. Antes de nada vamos a hacer un repaso muy rápido de la situación mensual, un poco pues para ubicar a quien haya podido venir nuevo en el canal. Vemos claramente cómo Cardano pasó de una tendencia bajista en la que llevaba un tiempo a formar un doble suelo, impulso, pullback, continuación, y ahora estamos en un periodo de pullback. ¿Qué pasa? Que claro, muchos nos hemos olvidado de todo lo que ha subido Cardano, bueno, no sé por qué me he incluido, porque no me he olvidado, lo tengo muy presente, y ahora que estamos haciendo un pullback normal, pues nos parece un rollo, parece aburrido, parece desesperante, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, Valga, por delante de todo, es más que lícito decir, oye, Cardano ahora mismo está en un momento de pullback, yo prefiero destinar mi dinero a otro tipo de tokens que pueden darme ahora mismo más rentabilidad. Eso, 100% lícito, es más, es muy habitual en el mundo cripto, pero claro, primero, no se puede desprestigiar a un activo como Cardano, y mucho menos teniendo en cuenta el proyecto que tiene versus otros tokens que igual están incluso mayor o muy cercanos a él, y menos teniendo en cuenta aún todo lo que ha subido, ¿vale? Eso por un lado, además, que si tú te sales de Cardano, pues un poco de precio promedio vas a perder, ¿no? Eso está claro, entonces, cuando en algún momento quisieras recomprar, pues claro, si tienes un precio promedio de 0,15, puede ser, y te pones a vender aquí, pues oye, cuando quieras recomprar, harás promedio, depende de la zona que compres, ¿vale? O sea, yo entiendo que eso ya lo sabéis, pero que quede constancia. Entonces, hemos estado ya durante mucho tiempo hablando de un nivel concreto, y es la media móvil de 50 semanal. Es el punto en el que estamos actualmente, hemos tocado una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces, cinco veces, y por aquí tocamos una sexta vez, ¿vale? De todas las veces que hemos tocado, lo que pasa es que aquí ahora mismo no sale, de todas las veces que hemos tocado, todas han sido para rechazar menos una, y es que se inició el cambio de tendencia en todo este superciclo que hemos tenido en el que estamos actualmente, tanto en Cardano como en otros tokens. En este ciclo, recuerdo, si ponemos aquí Cardano contra Bitcoin, vamos a ver qué ha pasado. O sea, Cardano realmente en este último ciclo en el que estamos actualmente ha superado con absoluta paliza a Bitcoin. Eso es así. Ahora, pues en este último tramo, no, ¿vale? Estuvimos hablando hace, pues bueno, un par de semanas de que aquí se está formando una pequeña desaceleración que podía dar paso a una nueva reanudación de este movimiento impulsivo de Cardano para que finalmente acabe dando un sorpaso en cuanto a rentabilidad de aquí a lo que queda final de ciclo contra Bitcoin, ¿no? Finalmente no ha sido así, y eso nos ha dado mucha información. ¿Por qué? Pues porque nos ha demostrado que Cardano está más débil de lo que podía parecer en un momento, y ha sido hasta ese punto porque ha estado rompiendo constantemente niveles de soporte. Recordad que rompió las dos medias móviles, tanto la de 50 como la de 20 diaria, la cual es esta de aquí, que la voy a poner mejor de color azul, o sea, de color blanco, perdonad. Así lo tenemos igual que en TradingView. Entonces, rompió las dos medias móviles que marcan los pullbacks a corto y medio plazo, se situó por debajo de ambas, marcando una debilidad a medio plazo, y rompió incluso el nivel de soporte. Claro, marcamos rápidamente un siguiente nivel de soporte que era la media móvil de 200 diaria, zona de soporte súper importante, pero faltaba el soporte más tocho de todos. Volvió a romper este nivel, demostrando aún más debilidad de la cuenta. Al final, romper soportes no indica otra cosa que marcar más debilidad de la que teníamos planeada igual desde un principio. No hay ningún problema. Para eso está, ¿no? Hasta el punto en el que estamos ahora, que es la media móvil de 50 semanal. Entonces, claro, hay que ubicar un poco la situación. No solo es la media móvil de 50 semanal, aquí, ahora lo vamos a ver en gráfico diario, voy a marcar la línea horizontal, y en gráfico diario vemos que hay otro nivel, y es la zona esta horizontal de 1,45. Este nivel es el que marcó claramente la zona de resistencia después de todo este gran movimiento alcista de Cardano. Nos topamos por primera vez con ese punto, segunda vez con ese punto, tercera vez con ese punto, ya finalmente conseguimos romperlo, y luego en el pulva, el mismo punto, el mismo punto, el mismo punto, el mismo punto, hasta que finalmente lo rompimos, y entonces resistencia de nuevo, ¿vale? Y la hemos roto nuevamente, ¿vale? O sea, es un punto súper, 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 súper importante, y es justamente en el que estamos ahora. Y aquí no se junta solo la media móvil de 50 semanal, que es lo que hemos comentado, sino que también se forma este punto. ¿Qué pasa? ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Pues bien, que Cardano, o sea, que el precio al final se mueve así, por impulsos y correcciones, impulsos y correcciones, impulsos y correcciones, y un conjunto de impulsos y correcciones marcan una tendencia, marcan una dirección, momentum, interés, ya sea alcista o bajista, da absolutamente igual. Entonces, ahora mismo, venimos de un impulso, simplificando mucho, una corrección, un impulso, ¿qué puede significar que Cardano suba desde el nivel de mínimo, que ha sido 1,41 aproximadamente, Cardano puede subir, pues un 30, un 40% y seguir formando, o seguir en este prototipo de pullback para seguir cayendo. Al final, eso es una tendencia bajista, ¿vale? Así que tenemos que tener muy en cuenta, lo digo porque es posible, es más que posible que Cardano, pues, forme el típico pullback, típica corrección, pero claro, no es un movimiento alcista. En este punto, si ahora empezamos a subir de golpe, lo que estaríamos haciendo es un pullback, y de momento será para seguir cayendo, o sea, las cosas las tenemos que decir por su nombre, nos guste o no, ¿vale? Eso sí, hay variantes, hay un elemento que puede darse perfectamente, que es muy habitual, que es muy típico, y es el doble suelo, ¿vale? ¿Qué es un doble suelo? Pues bueno, si Cardano arranca un poquito, o desde el nivel actual, arranca un poco, imaginaos que no es que arranque, sino que se mantiene un poco consolidando, y el precio vuelve a este nivel, y entonces vuelve a hacerse fuerte. ¿Esto por qué habrá cambiado el significado? Pues bien, porque habremos vuelto a confirmar esta zona de soporte, 1,45, incluso en un momento de pánico. Pensad que en momentos de euforia la confirmamos perfectamente, en todos estos puntos de aquí también podían ser momentos de pánico, pero claro, ¿de qué veníamos? De subir mucho, y de caer mucho de golpe, ¿no? Porque hubieron, pues bueno, todo el movimiento bajista, correctivo que hemos tenido en todo el mercado. Pero esto es distinto, ¿por qué? Pues porque es Cardano lo que está demostrando debilidad. Ethereum yo no veo ninguna debilidad, Bitcoin B o Poca, Avax, Solana, ¿entendéis? Entonces, no es lo mismo hacerse notar en una zona de euforia, o en una zona como tuvimos aquí, que no hacerse notar o consolidar una zona en un nivel crítico, ¿vale? Porque estaremos de acuerdo en que si Cardano ahora se levanta y vuelve a buscar este punto, será una situación relativamente crítica. ¿Por qué? Pues porque volveremos a demostrar debilidad, volveremos a marcar un máximo decreciente, y volveremos a buscar un nivel de soporte después de un pullback, ¿no? En cambio, si lo que hacemos es hacernos fuertes, estaremos subiendo con mucha más fuerza y habiendo dicho al mercado, oye, que Cardano está débil, está haciendo este pullback, que puede ser peor que en comparación con otros tokens o en comparación con su historia, pero este nivel no lo vamos a perder, ¿vale? Perdón. Entonces, sería una manera como de demostrarle al mercado que realmente estamos más fuertes o estamos menos débiles, por lo mejor dicho, de lo que parece. Entonces, bueno, quería comentar un poco esta variante que podemos encontrarnos ahora, que puede darse en Cardano, teniendo en cuenta un poco los distintos elementos técnicos que pueden formarlo. Tened en cuenta también que ahora es el momento ideal para meter trades, para estar pendiente de situaciones. Yo estoy pendiente de varios, yo creo que en el Market Update de mañana, ya lo podremos comentar, mañana por la mañana, podré decir, pues bueno, si hay alguna posición, si no hay, si hay alguna cosa que está a punto. Igualmente, me podéis seguir por Instagram porque ya he dejado, bueno, he enseñado mi lista de seguimiento, he enseñado algún trade que estaba a punto de meter en mana, Cardano también está cerca, así que nada, tenéis aquí de abajo en el primer comentario tanto mi Instagram, pues bueno, con mi perfil de Twitch, los links de Atani y demás, ¿vale? Espero que te haya gustado, si es así, dale me gusta, suscríbete, compártelo con amigos, con la familia y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Adiós.